El cantante de cumbia, John Kelvin, continúa detenido, tras haber sido denunciado por violencia psicológica y verbal. Un nuevo capítulo se escribe en la historia entre Jonathan Sarmiento, mejor conocido como John Kelvin, y su expareja, Dalia Durán. El ex vocalista del Grupo 5 se encuentra detenido en la sede del de Pinky Comas. Según el parte policial, Jonathan Sarmiento acudió hasta la casa de Dalia Durán para poder recoger a uno de sus menores hijos, porque, según detalló el cantante, tenía una conciliación extrajudicial. Sin embargo, cuando se dirigía al domicilio, se encontró con la modelo cubana en la puerta. Tras algunos percances, según la denuncia, la agredió verbalmente y la maltrató psicológicamente. Inicialmente fue por las agresiones verbales, que fue de la cual fue el maltrato psicológico. La agresión psicológica existe flagrancia en el momento dado, que está insultando. Por eso también fue detenido. Y se verificó en el sistema que tenía una medida de protección la señora Dalia. Mediante sus redes sociales, John Kelvin confirmó que efectivamente acudió a visitar a su menor hijo, y acusó a Durán de incumplir un acuerdo de conciliación celebrado en noviembre de 2022. Asimismo, informó que acudió a la comisaría de Santa Luz Mila para dejar constancia de este incumplimiento. Por su parte, la abogada de Dalia Durán, Claudia Sumaeta, explicó en el programa América Hoy, que sí existía una orden de alejamiento que protegía a su patrocinada. Si bien es cierto, podría haber un contacto mínimo en el régimen de visitas, la abogada señaló que al momento del encuentro, el último martes, se habría producido un delito. Al momento que ella llega, él no tenía el derecho de volverle a violentar de manera verbal. Entonces, es ahí donde se configura su delito. Tras haberse hecho público este hecho, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte dispuso la ampliación de las medidas de protección a favor de Dalia Durán Gómez y su menor hijo, bajo el contexto de violencia psicológica. Hasta la sede de DEPIN Cricomas acudió la fiscal Rocío Cornejo, quien se limitó a dar pocos detalles sobre las diligencias. Estamos realizando las diligencias, estamos avanzando. La detención preliminar contra el cantante de Cumbia tiene un plazo de 48 horas, por lo que se espera un fallo en el breve plazo posible. Bueno, vamos ahora con Jessica Roca adelante. Jessica, buenos días de nuevo. ¿Cómo está Federico? Verónica, estamos en los exteriores de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte y es que aquí todavía permanece el cantante John Gelwin, que como ustedes han escuchado en la nota, permanece aquí tras haber incumplido con las normas de alejamiento hacia su expareja Dalia Durán y además, bueno, ejercer violencia psicológica según ella lo ha denunciado. Hace solamente una hora aproximadamente, Federico, hemos conversado con el abogado de John Gelwin, el señor Ricardo Franco Cuba, a través de la vía telefónica y nos ha mencionado que lo que se está esperando aquí es básicamente que llegue el fiscal a este lugar, a la Corte Superior de Justicia de Lima Norte para poder ya de una vez por todas definir la situación legal de John Gelwin. Por lo pronto, el abogado indica que lo más probable es que hoy mismo él salga en libertad, pero todo depende del fiscal. Mientras tanto, permanece solo en esta sede y el abogado estaría llegando en aproximadamente dos horas porque ha tenido diligencias incluso hasta en la madrugada, según lo que él nos ha comentado. Y ustedes han escuchado precisamente en la nota ya las medidas de alejamiento y de protección hacia Dalia Durán y sus hijos se ha ampliado bajo el argumento de violencia psicológica. Incluso se ha indicado que permanezcan patrulleros y serenazgo alrededor de la casa de Dalia Durán en comas para evitar que si este hombre, el señor John Kelvin, sale en libertad, vuelva a acudir a la vivienda de su exesposa y de sus hijos. Y además, bueno, tiene justamente el proceso por desobediencia y resistencia a la autoridad por el incumplimiento del ordenado en la resolución emitida el 21 de diciembre del 2022. Esa es la información que se tiene a esta hora de la mañana aquí en Lima Norte. Verónica Federico. Muy bien, muchas gracias, Jessica, por toda la información. Esperemos ver los resultados porque son procesos que se tienen que seguir con las actuaciones probatorias. Muchas gracias. Gracias.